Hasta los 48 de momento. Ese podría ser el titular de la firma de la renovación de J.O. Umbrados con el balonmano Guadalajara celebrada este martes. Un acuerdo que ampliará los números récord del Cancerbero. Porque Umbrados suma ya 28 años como portero profesional, convirtiéndose en el jugador con más temporadas, 27, y con más partidos, cerca de los 730, en la Liga Sobal. El meta se confesó agradecido con el club y sorprendido por sumar tantas temporadas en Guadalajara. Para mí es un verdadero lujo el poder seguir jugando. No es fácil adaptarse también a mi agenda y a determinadas circunstancias que solo Guadalajara me ha permitido poder sobrellevar. Y es la mejor manera de que yo pueda seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar a Balonmano. A mí básicamente es mi pasión, es mi gran hobby. Yo siempre me pongo proyectos a corto plazo, vamos de uno en uno. Hace cuatro años, cuando nos sentamos por primera vez, después de mi regreso de Alemania, en ningún momento pensé que iba a poder jugar cuatro años más a Balonmano. Y bueno, el hecho de ir año a año ha conllevado que lleguemos a esta situación y al final estemos en este nuevo proyecto que empezamos hoy y que va a suponer acabar de jugar con 48. También el vicepresidente del Coavit rememoró el fichaje de Umbrados y subrayó el orgullo que supone para el club contar con él. Todavía recuerdo hace cinco años cuando le llamé por teléfono a Alemania. Cuando alguien me dijo, oye, que Jota puede estar disponible para jugar en Guadalajara, yo no me lo podía creer. Le llamé con más miedo que vergüenza para hacerle una oferta bastante ridícula con la categoría que él podía tener, etc. Pero bueno, es verdad que sus circunstancias personales le podían hacer apetecible este proyecto. Yo le ofrecí mucho cariño y poco dinero y al final es lo que durante los últimos años le hemos seguido dando. Y quiero resaltar que para nuestro club sigue siendo un orgullo total tener a Jota en nuestra plantilla. Interrogado por hasta cuándo prolongará su carrera profesional, Umbrados reiteró que su intención es ir año a año. En estas edades, evidentemente, tenéis que entender que no podamos, porque si ahora consiguiéramos que Guadalajara cerrara tres años más para llegar a esa cifra tan redonda que puede ser los 50, sería un verdadero lujo. Pero vamos a ir poco a poco porque hoy por hoy las únicas pretensiones son hacer lo mejor posible, dar lo máximo para que el club siga luchando por objetivos importantes, que cada vez más mejoremos nuestra clasificación en la liga y que poco a poco estabilicemos este proyecto. Umbrados también habló del cambio de ciclo que vive el equipo y de su nuevo entrenador, excompañero suyo en las pistas. Determinados ciclos tienen su proceso y ahora estamos en un nuevo ciclo. Ha habido cambio de entrenador, que es uno de los cambios más radicales que puede tener un club. Y a partir de ahí hay nuevos fichajes, hay nuevos compañeros que vienen con las pilas cargadas, con nuevas ilusiones, con un nuevo estilo y que tienen que adaptarse primero al club, al nuevo entrenador, al público en general. Y los que estamos aquí ya tendremos que ayudar para que las cosas vayan lo mejor posible. El hecho de que hayamos convivido como compañeros de equipo hace que nos conozcamos mucho personalmente y eso ayuda. Lógicamente también tengo claro las pretensiones y las expectativas que él quiere generar en el club y eso también va a ser mucho más fácil para mí. Yo voy a ser uno más para poder ayudarle, para que las cosas vayan lo mejor posible porque lo tengo muy claro. Yo creo que si el equipo va bien, todo es bueno para todos y en este sentido ayudaremos en todo lo posible. El balonmano Guadalajara queda pendiente de cerrar una última incorporación que daría un salto de calidad notable. Nos falta un lateral derecho que en principio esperamos cerrar en las próximas casi horas. Yo creo que en esta semana es muy posible que cerremos su contratación y tengamos cerrado un poco el equipo. De momento el club se ha asegurado la continuidad del tercer portero con mayor número de paradas, 312 y un 32% de efectividad la pasada temporada.